En Costa Rica, a la semana epidemiológica 34 del año 2022 del Ministerio de Salud, se han notificado un total de 60 casos por sospecha de meningitis. De estos, seis están en la zona sur. Se reportan dos en Pérez Celedón, dos en Golfito, uno en Buenos Aires y otro en Corredores. Según los datos, hay un comportamiento de la enfermedad similar en el año 2022, comparando con el año 2021, sin diferencia significativa de casos a la semana epidemiológica 34, que en el caso de esta zona es solamente de uno. La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica. La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250 mil muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Mata a una de cada 10 personas infectadas. En su mayoría, niños y jóvenes y deja una de cada cinco con discapacidades duraderas como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.